Música 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 con un poco y licencia para contar mi historia que me dice esa música ahí? Ponte Paseela y mismo si no poteo que me llora gente, ustedes que mandan, mas pode poner esa música ahí? es un hino noberto, ¿saca de un vaquero? ¿Voy? dos, mas entre el coche, entonces puja por el pecho Eita, porraza ¡Suscríbete al canal!